Un poquito de amancar, uuuh, uuuh, que miedo esta calabaza, Dios mío, bienvenida a Katerin. Katerin, ¿cómo estás? Bueno, nos vamos a hacer que un sombrerito. Sí, vamos a hacer un sombrero de brujita. Pero así bien miedoso, para que se asusten. A ver, chévere, ¿cuáles son los ingredientes, Katerin? Mira, necesitamos cartulina negra, en este caso vamos a hacer como una combinación de un poco de cartulina blanca, yo ya la he traído precortada. Pero la cortas, ¿tienes que tener una medida específica para que te salga el sombrero así? Mira, lo que primero hacemos es la base, que es la punta, ¿verdad? Entonces nosotros dibujamos como un cono, ¿verdad? Un cono, y dejamos unas puntitas para hacer un doblez. ¿Y eso es fácil de hacer estas puntitas? Sí, le puedes hacer puntitas o le puedes hacer tres, cuatro, como tú gustes, porque eso no se va a ver, eso va adentro, ¿verdad? Enseñévalos un poquito aquí para que las puedan ver, ahí está. Eso igual no se va a ver, así que no importa si es recta, si no es recta. Bueno, para todas las mamis, para las que no saben qué hacer, porque a veces de verdad que llega este día y decimos, ¿por qué les hacemos? Ya lo mismo de siempre, no quieren, y esto es súper fácil, materiales que los tenemos a la mano. Y práctico, económico. Así es, práctico y económico, algo muy importante, Katerin. Perfecto, y eso, ¿para qué doblas esas puntitas? Estas puntitas que las doblamos, es para pegar la base, el borde, el círculo, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenemos aquí el gorrito, como este, podemos tomar la medida del círculo, como tú decías, si necesitaba alguna medida o algo. Perfecto. Entonces, ahí podemos ir trazando para más poderlos tener. Para después poderlos pegar ahí. Exactamente, tener la medida que ocuparía el círculo, ¿verdad? Oye, y depende obviamente de quién lo vaya a usar, lo haces más chiquito o más grande. Correcto, quién lo va a usar, lo haces más chiquito o más grande. O puede ser la familia que está súper identificada, todos igualitos. Entonces, mira, aquí hemos trazado un círculo. A ver, enseñemos. Entonces, nosotros lo que hicimos es como que lo puse encima para que, no sé si se puede ver, ahí tienen el círculo. Si lo ven, ahí está hecho el círculo que lo hicimos. Y lo cortamos, ¿verdad? Para tener un poco de tiempo, yo ya lo he traído cortado. Perfecto. Como está aquí, miren, entonces ya lo cortamos, quedó el círculo, ¿verdad? Ahora, ya teniendo el gorro. No sé si pueden ver, a ver, ok. Esto está hecho el círculo, perfecto, y ahora ponemos el gorrito. El gorrito, entonces lo metemos así, ¿verdad? Ahora, las puntas que habíamos doblado quedan dentro y no se van a ver. Entonces, no hay ningún inconveniente. Y eso es mejor pegarlo como para que esté más seguro. No, no, esto es lo mejor. La pistola también está disfrazada. A ver, miren a la pistola de Minion, por favor. Ahí está. Hasta la pistola. Ay, mi disfrazada de Minion. Perfecto. Ya, ¿es que eso también se lo puede hacer con grapa o no? O sin... Sí puedes graparlo, pero ¿cuál es el problema? Que se va a ver la grapa. Ah, ok. Entonces, para un poco de estética es mejor usar un poquito de silicón. Ok. Pero para los que no tienen silicón ni la pistola, lo pueden grapar y después pintan también las grapitas si quieres. Sí, bueno, también. O si no, con goma blanca también. Ya, que eso sí, en todas las casas hay. En todas las casas hay, sobre todo si tenemos hijos, entonces no puede faltar la goma. Mira. Y ahí esto se pega automáticamente, ¿rápido? Sí, como la silicón es caliente, pega súper rápido, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el gorro. Ok. Ya, digamos que la base ya está hecha. Está hecha. Y ahí ya también es un poco de tu creatividad lo que le puedo poner. Es correcto, la decoración. Mira, aquí hemos hecho uno con estrellas y naranjas, con un poquito de lila, morado, que es lo que se usa, ¿no? Es como para la mujer, ¿me lo puedo poner? Claro. Entonces, vamos a pegarle unas tiritas. Ay, me quedó perfecto para mi cabello. Mira, aquí unas tiritas blancas, entonces ponemos un poquito así mismo de silicón. Solamente en las puntas. Sí, en la punta. Para pegarlo. Para pegarlo, correcto. Entonces, pegamos una y la otra punta y pegamos la otra, ¿verdad? De esta forma. Entonces, ahí queda pegada una punta. Yo he hecho otra como que en zig-zag, ¿sí ves? Para darle un toque un poco diferente, ¿sí ves? Sí, sí, chévere. Y ahí ya le puedes poner también unas calabacitas, estrellitas. Le podemos pegar calabazas, estrellas o combinar colores, tal vez. Escarchas. Sí, como tú dices, la imaginación, la creatividad. Ahora le cortamos un poquito el exceso, ¿verdad? Mira. Claro, que quede cortadita. A ver si el calabacitas. Y le pegamos la puntita. Ahí está la cancela. Mira, ya van dos, ¿verdad? Y podemos poner por último una tercera aquí. Uy, yo le podría poner un ojo ahí, medio tuerto. Lo que tú quieras. Para que se vea así como más. Un poco más. Y gomita, ¿por qué no? Bueno, la verdad es que es súper fácil. Y para todas esas mamitas que nos están viendo y que no sabían qué hacer, qué ponerles a sus hijos, bueno, aquí tienen una súper opción. Y esto vestido totalmente de negro es perfecto. Ese me lo pongo yo en todo caso. A ver, se te despegó. Sí, se despegó. ¿Dónde te encontramos? ¿De redes sociales? Sí, me pueden encontrar en Party Ideas, guión bajo ese. ¿Ahí? Ideas. Ahí tenemos todo. Guión bajo ese. Muchas ideas. Esa es tu cuenta de Instagram. Ahí estamos, perfecto. La foto para el Instagram. La foto para el Instagram, chicos. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahí está, perfecto. Síganme y puedo darle muchas ideas. Se me está cayendo mi gorrito. Bueno, pues, chicas, llega la noche de brujas y de seguro tiene una fiesta con sus amigos o familiares. Entonces, siempre es bueno. ¡Suscríbete!